Buenas tardes. Yo, para ser sincera, lo primero que quiero decir es que el Foro Judicial Independiente, en dicha materia, no tiene una posición fijada de carácter concreto. Será porque en los últimos años la ingente creación legislativa, casi todo en contra de la independencia judicial y de la inmigración de medios, nos ha obligado a, como asociación, dedicar los esfuerzos a hacer informes y a trabajar sobre estas cuestiones de aplicación más directa, como era en el momento, proyectos de ley, modificaciones, módulos. Y la verdad es que no hay un pronunciamiento concreto del Foro Judicial Independiente ni sobre la oposición actual ni sobre otros medios de acceso a la carrera judicial. Con lo cual, lo que yo puedo decir hoy aquí, como Foro Judicial Independiente, es muy amplio y muy genérico. No vaya a ser que mañana aparezca otro compañero del Foro Judicial Independiente, diga otra cosa y diga, pero bueno, no, es que no tenemos un planteamiento común. Y yo, al concurrir a ser invitada, me puse en contacto con mi gestora y prácticamente, pues, si Dios me dio unas notas generales y me dijeron, pues, que defendiera un sistema. Defendemos igual que ha manifestado Francisco Vitoria el mantenimiento de la oposición, por supuesto con muchas modificaciones, pero es un planteamiento que puede ser que en un futuro, si se dieran las condiciones exactas, se modificaría. En cuanto a esta falta de concreción, veo que no es solo de Foro Judicial Independiente, porque es un tema que da mucho para hablar en ruedas o para escribir libros, pero no hay planteamiento serio y firme en nuestro Estado sobre una modificación del sistema de acceso a la escarrea judicial. Ni por la vía actual ni por otra vía. Es más, yo, al concurrir a este acto, pues, me he leído propuestas de partidos políticos y las únicas que, lo digo como partidos políticos, ya que son los donde emana, los representantes del pueblo y, por lo tanto, lo que ellos defiendan, si son votados y posteriormente gobiernan, pues, puede ser que lo cumplan. Ya sabemos que muchas veces dicen una cosa en sus proyectos, ¿verdad?, y luego en la realidad de lo que quieren. Son encontrado Izquierda Unida, que dice que se tiene que reformar el sistema de acceso para eliminar ejercicios únicamente memorísticos. Aquí se acaba. No sabemos qué propone, que desaparezcan los ejercicios memorísticos, pero nada más. El PSOE hace algunas notas más y dice que deben cambiarse las partes memorísticas por un aprendizaje más contextual y analítico, vinculado a estudios de posgrado y a la realización de pruebas en los juzgados y a un periodo de prácticas de al menos un año. Bajo la supervisión del juez titular. Y una segunda parte muy importante, que se garantice el principio de oportunidad a través de becas y ayudas. Vamos, pues, ya os podéis imaginar que esto ya nos podemos quedar sentados. A día de hoy tenemos que esperar que nos bequen o nos ayuden para preparar oposiciones. Bueno, eso parece que el PSOE tiene algunas ideas más concretas, que nos acercaría, muy genéricas también, pero nos acercaría más a unos sistemas de acceso a la carrera judicial como los que se desarrollan en Europa. Menos en Francia, que tiene un cierto paralelismo con el nuestro, pues, se accede a la carrera por diferentes… Una es la pura oposición, pero luego sí que hay posibilidad de acceder a la carrera de cuatro años de ejercicio como funcionariado o de ocho años de ejercicio de cualquier profesión, con lo cual se acercaría más a nuestro sistema de acceso. Pero en el resto de países de Europa no existe la oposición como la que nosotros tenemos de que acabas la carrera, te pones a opositar y, si apruebas, accedes a la escuela judicial con un alto porcentaje de que, habiendo accedido a la escuela judicial, finalmente seas juez. Porque no es la escuela judicial, efectivamente, selectiva, pero todos sabemos que, más o menos, si uno realiza unas prácticas posnormales y dentro de la normalidad, supera esta fase. Por lo tanto, nos movemos en unos temas muy genéricos. Y el Consejo General de Poder Judicial, pues, sí, acordó en el año 2010 crear un grupo de estudio en el que participaron diferentes magistrados. Ni siquiera, según yo tengo conocimiento, ni siquiera participaron las asociaciones como tal, porque yo sí que un miembro del Foro Judicial Independiente participó en dicho grupo de trabajo en el que formaron parte tres miembros del Consejo General de Poder Judicial y diferentes magistrados de diferentes ámbitos, pero, como él me indicó, él fue invitado o participó a título personal como magistrado. En ese caso, me parece que él era presidente de una sección de audiencia y participó en este concepto, no como foro judicial. Y creo que no hubo participación. Bueno, se realizó un informe al cual podéis tener acceso, puesto que, bueno, aún me costó un poco encontrarlo, estas otras cosas curiosas, ¿no?, encontrar los informes en ocasiones de lo... Porque sí que encontré que luego el pleno del Consejo General de Poder Judicial se pronunció sobre dicho informe, pero encontrar el informe me costó mucho. Al final me lo tuvo que enviar mi compañero. Y es un informe, pues, que entra a valorar el actual sistema y... pero sigue manteniendo... o sea, pero no hay nada nuevo. Sí, manifiesta que ahora que han cambiado los planes de la carrera de derecho por el plan Boloña debería hacerse un máster, porque, claro, la carrera se queda corta, entonces debería hacerse un máster posteriormente. Un máster que debería estar supervisado por el Consejo General de Poder Judicial, pero posteriormente habría que superar, por supuesto, una fase selectiva con un ejercicio de test, como existe hoy en día, con un ejercicio escrito, como existe hoy en día, y con un ejercicio oral, como existe hoy en día. Entonces, bueno, esto no es ningún sistema alternativo. O sea, simplemente me están ustedes añadiendo un máster que yo he leído también un trabajo que hizo Francisco de Vitoria sobre este informe en el que nosotros mostramos bastante... bastante... estamos muy cercanos en esos planteamientos, ¿no? Porque, lógicamente, o sea, si esto ya es difícil, si ya... si el estudio partió de que se partió... este estudio se realizó porque se consideraba, uno, que en España la oposición se tardaba mucho tiempo en aprobarla, y dos, que cada vez había menos opositores a juez. Vamos, si lo que queremos es que no se tarde tanto tiempo, añadimos un máster, o sea, que primero acabamos la carrera, después un máster, que, como bien ha dicho Pascual, si los másters exigen práctica, ¿qué hacemos? Dos años de práctica, no sé dónde, luego el máster y después el examen. Bueno, entonces ya nos iremos a tranquilamente ocho o nueve años para poder acceder a la carrera judicial. Un máster auspiciado, organizado por el Consejo General de Producción, uff, y esto... y se cobra, y se da de pagar, y quien no tenga... quiero decir, las becas, ¿va a recubrir esto? Y si no, ¿quién va a poder acceder? Al máster. Claro, es poner, yo creo que, me parece que es poner todavía más requisitos para cumplir, que no lo existo hoy en día, que bueno, al fin y al cabo, uno acaba la oposición, uno acaba la carrera, y si quiere, empieza a estudiar sin cumplir más, sin tener que hacer frente a más preparación, y posteriormente, cuando ya ha accedido a la escuela judicial, ya empieza una fase mucho más práctica. El estudio está publicado, aparte añade otra serie de elementos, como el conocimiento de idiomas, bueno, sí, sí, es muy importante el conocimiento de idiomas, pero bueno, también lo exigimos, el conocimiento de idiomas, o sea, la gente, la carrera, un máster, el conocimiento de idiomas, pero señores, es que para esto tenemos que dedicar mucho tiempo, y habrá personas que económicamente no puedan hacer frente a todo esto, salvo que se modificaran las carreras y se exigieran en las carreras el conocimiento de idiomas como una asignatura obligatoria, que no sé si hoy en día es así, porque es que si no esto ya se complica y vamos poniendo más trabas, aunque el conocimiento de idiomas es importante, también he de decir, también he de decir, yo hablo inglés perfectamente, también he de decir que yo, en los 14 años que llevo de carrera judicial, el conocimiento de inglés para mi día a día no me ha afectado, después, porque gracias a Dios, todos los documentos europeos de los que formamos parte como comunidad europea están traducidos a nuestro idioma, y cuando hemos tenido que hacer algún otro tipo de actuación, pues acudimos a los traductores, porque por mucho que yo sepa inglés y pueda redactar en inglés, si estamos hablando de algo que tiene que cumplir con un orden jurídico, yo creo que deben participar y deben ser traducidos por personas que sean especialistas en el idioma, no vaya a ser que yo la líe en mi escrito inglés, o sea que tampoco creo que sea tan importante. Bueno, pues este informe que realizó este grupo pasó al pleno del consejo, y el primer consejo en hoja y media, porque está aquí, bueno, pues dijo, sí, 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 que se haga un máster si es necesario, que se relacionice el tiempo, ¿cómo? No sé, que las pruebas de acceso deben verificar la adquisición de competencias técnicas, analíticas, relacionales y personales, ¿cómo? Que con tres fases, un antes, una prescripción intencional, que el tribunal de oposición debe ser único, que el temanio de los ejercicios debe ser racionalizado y acomodado a las exigencias prácticas del primer destino, ¿qué exigencias prácticas? La escuela tiene que seguir siendo selectiva y el periodo de prácticas podrá incluir el ejercicio de la jurisdicción. Esto es todo lo que dijo el consejo, vamos con lo igual, nos quedamos igual, ¿no? Porque lo que viene a decir, pues es lo que todo el mundo dice, pero manteniendo la oposición. En cuanto, como he dicho, en el sistema europeo, menos en Francia, que se parece un poquito a nosotros, ¿qué más? En el resto de países, el acceso a la carrera judicial nunca es directo, o sea, una persona no puede acabar la carrera y, realizando un examen de oposición, acceder a la carrera judicial, no existe, esto no existe. No solo en países como más de la órbita occidental, como sería Alemania, que Alemania parte de que realizar la carrera de derecho no es nada más que el inicio de un paso. Ni siquiera puede ser abogado, solo con la carrera de derecho. Si no, cuando se acaba la carrera de derecho, uno tiene que seguir estudiando, tiene que pasar una fase de práctica en diferentes colectivos, abogados, jueces, lo sé porque un marido de una amiga mía es alemán y el pobre chico se pasó estudiando siete años para conseguir lo que se conoce como lo que te permite ejercer como abogado. Ya luego estará el camino para ser juez, ¿no? O sea, que ellos acaban la carrera de derecho, hacen un examen, primero acaban la carrera de derecho, hacen un examen general, después empiezan una fase de prácticas generales, incluso tienen que realizar, creo, en el exterior, porque él tuvo que venir a España a un bufete de abogados, que era alemán, pero en España como parte de esa formación, y hacer otro examen general. Cuando se aprueba ese examen, ya segundo, después de la práctica, uno se convierte en jurídico, con lo cual ya puede ejercer como abogado. El que quiera ser juez, para empezar, tiene que haber sido una de las mejores notas de ese examen segundo, porque si no es de las mejores notas, ya se puede ir buscando otra vía. Si es una de las mejores notas y desea acceder a la carrera judicial, debe pasarse otro tiempo de prácticas, entre tres y cinco años de juez en prácticas. Es decir, aquí ya sí que esto es remunerado y ejerce plena jurisdicción. Y una vez, hayan pasado esos tres o cinco años, vuelve a ser examinado y entonces puede llegar a ser juez. Por supuesto, como podéis imaginar, nunca antes, prácticamente de los 35 o 40 años, porque con todo este función. Y los países ya de la óptima más oriental, como serían las nuevas incorporaciones a la Unión Europea, como Hungría o Rumanía, pues también se han seguido más por el sistema alemán. En todos estos países, el realizar la carrera no permite el acceso nunca y siempre exigen la práctica de exámenes posteriores, ya simplemente para poder ejercer como abogado, para poder incluso acceder a ejercer una carrera jurídica. No hablemos de jueces, porque igualmente tanto en Polonia como en Hungría, después de haber aprobado este examen final de carrera, se exige toda una fase de prácticas que en Hungría, en Polonia, son de tres años. Y en Hungría también son de tres años, es decir, tres años que estás de práctica en los juzgados. En algunos casos, sin cobrar. En Hungría, por ejemplo, no se cobra. Y después de tres años de haber estado de prácticas con varios jueces, con la fiscalía, entonces pasas un examen. Igualmente, los que mejor no te saquen de ese examen son invitados, o tienen la posibilidad, de pasarse otros tres años ejerciendo de asesores o tipo consultores, vamos, poco menos, yo estuve en Hungría y se convierten en negros haciendo sentencias, haciendo asesores de juzgados que estén más colapsados. Yo lo vi allí y trabajaban como negros. En este caso sí que cobran ya y pasado este tiempo de prácticas de tres años, entonces se les valora, ya no suele haber examen, sino que lo que suele haber es una valoración de los diferentes jueces que han podido trabajar o diferentes... Y en ese caso, si la paración es positiva, accede a la carrera. Por lo tanto, como vemos, ninguno se parece al español. Desde el Foro Judicial Independiente, igual que de Francisco de Vitoria, nosotros mantenemos que la oposición es hoy en día el sistema que debe seguir manteniéndose. Con cambios, por supuesto, porque, lógicamente, que ya cambios que se han producido ya en la autoridad, como la desaparición de algunos temas, que me parece que me han dicho que por fin haya desaparecido el tema de los censos, esos temas genéricos. Dices, esto aquí le puede tocar, aunque luego va y te toca, porque luego lo reímos, pero sigue habiendo juzgados de juzgados que están en tierras rurales o en ámbito rural. Yo no quiero que no te cuenten nada el que va a ejercer a Galicia, el que va a ejercer a Extremadura, o yo, por ejemplo, que empecé ejerciendo en Berga y ni sabía lo que era una hectárea ni lo que era un ruble. Entonces, la situación, por no hablar de deslindes y amonjonamientos, servidumbre de luces, censos, que, bueno, pero es verdad, como esto solo puede ocurrir, no es tan común, porque la jurisdicción no tiene estos casos tan comúnmente, pues luego, si te toca, pues ya te lo estudiarás, digo yo, y ya resolverás. Entonces, abogamos por el mantenimiento de la oposición, pero considerando, además, que cierto componente memorístico debe mantenerse. Lo que decimos, no hace falta mantener todos los temas, pero sí que debe mantenerse un cierto contenido memorístico. Básicamente, teniendo en cuenta la práctica del día de mañana, es decir, yo creo que es mucho más importante que nos dediquemos a conocer el derecho procesal, tanto civil como penal, y no tanto el derecho material, que puede ir cambiando, las leyes cambian, cambian los delitos, cambian la... Y que en un momento dado, sabernos los delitos de traición, que a mí, gracias a Dios, por ahora, no me ha tocado ninguno, ni tampoco me tocaría, que no, no es mejor conocer el código, el derecho procesal penal, ¿no? Aunque también, como parece ser, que también va a cambiar dentro de poco, los pobres opositores, no sé cómo se lo van a arreglar. Que no todos los temas memorísticos, pero manteniendo un concepto memorístico, porque yo creo que el acceso debe ser así. Posteriormente, como la escuela judicial, ya se ha de encargar, de dotarnos de la práctica necesaria, es decir, o cambiamos el sistema total y deja de existir una oposición y el acceso a la carrera se basa en sistemas parecidos a los que he nombrado, en el que, pasando un examen final de carrera, posteriormente, vayamos por una serie de pasos de realización de prácticas, valoración de estas prácticas, realización de ejercicio de su jurisdicción, puede ser incluso en categoría de juez, de juez de apoyo o de juez de refuerzo, y luego, posteriormente, de evaluación, o hacemos esto, pero desaparece, en ese caso, la oposición, gracias, o, si mantenemos la oposición, yo creo, de reducción del número de temas, convirtiendo, por supuesto, introduciendo alguna fase, algún conocimiento, alguna prueba que sea más de reducción que no memorística, pero manteniendo la memorística y, posteriormente, que la escuela judicial desarrolle esa capacidad de práctica que yo he de decir también, y aquí rompo una lanza a favor, yo hace, entré en la escuela judicial en el año 99 y puedo decir que en el 99 ahora, porque soy profesora, tutora de alumnos, se ha cambiado mucho la metodología y, a día de hoy, la gente viene muy preparada, viene con una práctica amplia, vienen, hay mucha discusión con lo que yo veo, pero las clases no son meramente teóricas, sino que lo que se intenta es que se piense, se utilice la mente, yo tengo que decir que en mi época esto no fue tanto así, era más memorístico, luego nos veíamos en las prácticas, en los juzgados que nos faltaba, pero a día de hoy tengo que decir que yo creo que la escuela judicial ha avanzado y ha avanzado muy positivamente y todas estas capacidades que aquí se mencionan, de capacidades analíticas, relacionales, técnicas, se cumplen en muy alto grado. Esto simplemente lo que dejo. Gracias. Bien, muchas gracias. Gracias.